Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Tira Total War y seguimos aquí en la campaña de The Last Roman, el último romano Y nada, aquí estamos aquí con Belisario, estamos aquí con Belisario o, dicho de otra manera, a ver, estos están mejores la verdad Con Belisario o con la Expedición Romana, bueno, nada, vamos a seguir por aquí, a ver que tienen, tienen un cero, tienen un cero, vale Buah, ahí va a haber rebeldes, sí, sí o sí, fábrica de armas, vale, bien, ya le hemos gastado 10.000 porque lo necesitamos Básicamente porque lo necesitamos, vale, atacamos aquí, eso es, nos lo quitamos de en medio, sí señor, y ala, para el imperio Y ya podemos venirnos hasta, pues mira, nos vendremos hasta aquí, vale, gastamos 490 por turno, ahora 277 Ahora, ganamos 274, que eso está muy bien, ey, 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 yo me quería venir aquí, y eso ya los hemos movido, ¿verdad? Oh, qué lástima que los hayamos movido, bueno, pues vamos a tomar Pisae, va a ser lo primero que tomemos, no creo que tenga un ejército aquí, la verdad Y está bien por más suerte, acercaré, acercaré una por mar y la otra la pondré en tierra Simplemente porque creo que así nos irá mejor Y sí, vamos a empezar a conquistar desde aquí, así conquistaremos este territorio súper rápido, creo yo, súper fácil Le daremos más poder aquí a los señores, ha sido militar, vale, victoria decisiva, muy bien Vale, vale, vale Y esto, pues nada, que se vayan recuperando un poquito, que en breve tenemos que cruzar el estrecho A ver qué hay en Malaca Vale, en Malaca hay como un pequeño ejército Gades, ahora mismo es la capital, no me parece mal A ver qué tienen por aquí Pueblo Tiene un campamento para reclutar campamento de leva, bien Y aquí en Malaca Ah, no, no, vale, vale, en Malaca, ahora, ahora En Malaca tienen una urbe que ya está fortificada con un armero, vale, con fabricante de azulejos Viñedo, ermita, Riana, vale, y aquí no tienen nada para reclutar Vale, perfecto Y Ispalis no la vemos, pero bueno, no pasa nada A ver, reabastecimiento, crecimiento de la expedición Turnos restantes, 8, repercusiones políticas A ver, que no está mal, pero si es que no les puedo pedir nada Si es que no me dejan exigirles nada Fijaos, ¿veis? No hay opciones diplomáticas disponibles Esto puede verse a diversas razones Como ser un estado vasallo, un estado tributario O dominado por diferentes facciones Bueno, me domináis a mí, pero Yo os estoy sacando aquí Todo lo demás Defensivo ¡Ah! ¡Ah! Muy bien Muy bien Por su cabeza no pasa a lanzarse la conquista del mundo A ver A ver Sinceramente me parece un poco Me parece un poco de cara duras Lo que acaba de... Lo que ha hecho Creative Assembly aquí, ¿eh? A ver, ¿por qué? ¿Por qué os digo esto? ¿Por qué os digo esto? No lo digo por quejarme simplemente Es que es... A ver Si representa que es Justiniano Lo que quiere hacer Porque es lo que quiere hacer Lo que quiere hacer es Conquistar la Roma La Roma antigua, ¿no? El Imperio Romano de Occidente ¿A qué viene esto? No, no puede ser Ah, pero si voy por mar Me lo quedo yo, ¿verdad? Si yo voy por mar Y ataco yo primero Me lo quedo Oye, Franco Os tenéis genua ahí ¿Por qué venís a Pisa? Muy mal Objetivo completado Muy bien Tesoro más 2000 Se ha añadido objetivos de modificación No, si ya Ya, ya sé que lo he hecho muy mal Vale, pues ya tenemos Para reclutar Scutatoys Y todo esto Que de momento no lo vamos a reclutar Pero bueno Ahí están Y vamos a pasar por aquí Para poder hacer las letrinas Mejoradas todavía Mejoradas más aún Vale, a ver El ejército que mejor está Creo que es este Vale, lo vamos a tomar Vale, reconquistamos Bien Bien Y ahora podemos venirnos Por ejemplo No nos dejas pasar por ahí Que maldito eres Vale, pues nada Nos venimos aquí Podemos mojar a toda esta gente No lo vamos a mejorar La verdad es que no apetece Y aquí vamos a subir Es que aquí me va a decir Que no puedo subir Así que lo voy a mandar por aquí ¡Hala! ¿Rid? ¿Qué dices? ¿Os habéis hecho con...? Ah, vale, los Ostrogodos Vale, vale, vale Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya me viene bien Que esto lo tengan los Ostrogodos Vale A estos ya los tengo en la... Digo en la campaña Así bien puestecitos Y aquí integridad O reclutar tropas Vamos a ver Bueno Vamos a necesitar Una tienda de... Sí, yo creo que sí Aunque aquí no sé Si puedo reclutar a alguien Sí, tenemos un huequecito Así que... Vale, me gusta Me gusta Vamos a ir a por estos En breves Lo que pasa es que Claro, aquí tenemos que estar Un par de turnos Pero bueno, no pasa nada Esto se lo ha creado... Se lo queda el Imperio Se lo queda el Imperio Romano Y ya veremos Si los... Si el Reino de los Francos No nos quiere... No nos quiere... Mira, es que nos llevamos mal Es que nos llevamos mal Con todos Con todos Y esto en realidad Es súper difícil ¿Vale? Acabar la campaña Es súper difícil Solo, única y exclusivamente Por esto que se han cebado Pero de una forma Que no os podéis ni imaginar Esto Esto 10.000 de ingresos Pero estamos locos ¿O qué? Pero bueno Creo que una vez Una vez consigues eso En principio ya está Vale, a ver Integridad, reabastecimiento Creo que no me ha salido Ningún evento, ¿no? De que me mandaban tropas Quiero asegurarme por si acaso Bueno, estamos ganando dinero Quiero decir, seguro que no Pero bueno, por si acaso Ah, mira Este puede construir cosas Bien Vale, vamos a acercarte Vamos a acercarte por aquí Y vamos a ver Que deberíamos construirte a ti ¿Qué tienes? Tienes el puesto del mercado El chilo del grano Tienes el calabozo El calabozo Vale, tienes la tienda de carpintero Y creo que lo que te haría falta Es para reclutar tropas buenas, ¿no? Lanceros escutatoi ya directamente Ajá Perdón Vale, escutatoi o lanceros escutatoi Muy bien Mantenimiento 194 Mantenimiento 138 Un pelín caros sí que son La verdad Pero claro, también son un pelín mejores No, 32, 40 44, 40 Ostras, ¿qué dices? Perdemos ataque cuerpo a cuerpo Y eso, ¿a qué se debe entonces? Claro, esto es de tier 2 Aquí hay 120 Aquí hay 120 Daño a proyectiles tienes más ¿Cierto? Velocidad Vale, moral 46 Moral 37 Vale Salud 132 Salud 95 Armadura 33 Armadura 53 Temencia cuerpo a cuerpo 53 Temencia cuerpo a cuerpo 20 Vale Aguantan más Pegan un pelín más flojos Vale Pero aguantan más Bueno Son un pelín mejores que los Foderati Ya está Es lo único que cambia Vale, muy bien A ver Vamos a ponerte Así que es como tienes que estar Realmente vamos a ver ¿Qué te vamos a poner? Tienda del carpintero Vale O sea que esto realmente ya lo tenemos Lo de las tiendas de reclutamiento Puesto del mercado Silo Tienda del carpintero Vale Yo creo que me faltaría El almacén en realidad no me hace falta El taller de trabajo tampoco Porque creo que ya está aquí Lo del carpintero Vale La tienda de oficiales La tienda de oficiales es lo que me falta No tenemos tienda de oficiales nosotros por aquí Prisión Integridad más 13 Integridad más 13 Reclutamiento de Adalides Puesto del mercado Tiendas de reclutamiento Tienda del carpintero Vale Pues sí Me falta Me falta la tienda de oficiales Vale Aquí vamos a liberar aquí de estos Parecen egipcios ¿Qué son estos separatistas? Ah Referentes africanos No sé A mí me han recordado a los egipcios Y ya está Vale A ver Uh Puedo construir cositas aquí Qué bien A ver Este es Belisario A Belisario que le hace falta Hombre Yo creo No podemos conseguir otro mercado ¿No? Porque otro mercado sería la leche No A ver Tiendas de oficiales En principio oficiales Aquí ya tenemos ¿Verdad? Tienda Cuartel de oficiales Sí Lo podéis ver aquí mismo Me consumen 20 Luego Me dan 4 puntos de integridad Me dan Riqueza por cultura Y todo esto Vale A ver Tenemos el almacén de carne La sala de secado Y almacén de carne Lo convertiremos en una sala de secado No No queremos eso Oficiales Tiendas de formación Tampoco No necesitamos más tiendas de formación De hecho no nos da riqueza Y lo de la industria Esto sí Y el almacén También nos da más riqueza Realmente ¿Necesitaremos tener más almacenes? Esa es una gran pregunta ¿Sí o no? Tenemos 55 alimentos Esto nos va a quitar 20 alimentos Luego Esto No, esto es una integridad Esto quita alimento también Vale Esto me quita mucha integridad Y esto en principio No me quita nada de integridad Y me da 40 alimentos Pues en principio Vamos a hacer esto Y luego ya veremos Si realmente es eso Lo que necesitamos O no Pero bueno Vale ¿Cómo tenemos a las tropas? Bien, ¿no? Perfectas Están perfectas Están perfectas Para venirse aquí O aquí Lo digo porque A ver si están No van a llegar luego ¿Lo veis? Ya me esperaba yo Que estas Iban a caminar Más bien poco Vale A ver No podemos ponernos a saquear Oh, podríamos empezar a saquear también Saquear no podemos Bueno A ver Esto lo hemos tomado No sé si ha sido este turno O el anterior Vale, ha sido este turno Bien Bien No tengo más tropas Sí, ¿no? Bueno, sí Lo digo en plan Ostras Que tengo pocas Venga, va Pasamos Turno Y listos Los valientes compañeros Sí señor Se van a venir aquí Con un menos 80 Igual debería esperarme A un menos 60 No, menos 60 Será ahora este turno ¿Verdad? Cuando pase un menos 60 Igual está bien Podría ser Bueno, vamos a probar Atacarles Es que veis No crecen mucho Y como no crecen mucho La verdad es que me da Un poquito de pena Atacarles Pero bueno Les atacamos un poco Un poco más por aquí Hala Y ahora a ver Si habiendo aplastado La rebelión Más 15 Más 15 Más 15 está bien Más 15 está muy bien Vale Y os vais a empezar A venir por aquí Reabastecemos así como podemos Esto lo vais a construir vosotros Muy bien Más 10 de integridad Menos 10 de alimento Vale, está bien Está bien el asunto Y ahora nos vamos a venir Yo me vendría a Gades ¿Con qué ejército? A Gades Con este Vale, nos venimos A Gades con este Yo creo que no deberían Tener ningún problema Ahí estamos Tenían muy poquita guarnición Vale, pues nada Nos metemos en Hispania Ya, madre mía Sinceramente No esperaba yo Poder entrar hasta aquí Vale, a ver Si nos venimos Más o menos Así Para ver que tenían En Hispalis Vale, no tienen nada Y aquí en Malacca Pues estos señores Se pueden venir aquí Perfectamente Y ganar este asedio Porque esto ya es un asedio Porque veis las murallas aquí Ganáis este asedio Reconquistamos Y gloria a Roma Uf, nos queda mucho más movimiento A ver, ¿qué tienen aquí en Hispalis? ¿Esto de quién es? Esto es del Reino Visigodo Vale, los conocemos ya entonces ¿No? Visigodos Vamos a ver Lo que es de esta gente Esto es del Reino Visigodo Esto es de Desconocido Vale, y todo esto Vale, pues entonces ya podemos empezar A tirar por Betica Hacia aquí arriba Vale, pues este señor Que lo he puesto ya Ah, no, no lo he puesto Vale, pues venga Y Hispalis va a ser lo siguiente Que caiga Tenerlo claro Vale, entonces este señor Nos lo tenemos que llevar Por todo el litoral A Cartagonova Y todo esto Vale, pues Se lleva, se lleva No pasa nada Y este otro señor Nos lo vamos a llevar ya Uf Mucha vuelta hay que dar, ¿no? Bueno, si no lo damos ahora Lo tendremos que dar luego Así que venga Damos la vuelta por aquí A descansar Y este señor Que ya está aquí descansando A correr más Ah, pues no, no pueden Ahora, pues ahora me tengo que centrar En Italia A ver, señores Vosotros Veníos ya aquí Sí, sé que no podemos Al menos ahora Y vosotros Os vais a venir Aquí Tampoco podéis caminar mucho más Por lo que estoy viendo Así que Ala, ahí estáis perfectos Además vais a hacer ya Esto de trabajo Para, bueno Para las siguientes ciudades Que podría ser Una de ellas Podría ser Roma Muy bien Pues 717 por turno Está la mar de bien Os lo digo muy en serio Vale Pues nada Ispalis Despídete Porque te queda muy poquito Aquí ya tenemos un más 15 Esto ya nos podemos mover Los más Oye, si esto lo llevamos por mar Porque entre que damos Toda la vuelta Sí, se me ha acabado de ocurrir Que igual por mar mejor, eh Si nos podemos a correr Vale, perfecto Que no ganamos tanto este turno No pasa nada No pasa nada Al menos, oye Que lleguen a alguna batalla Porque dando la vuelta por aquí Ya en principio Todo esto es tan positivo Aquí no nos van a venir a atacarnos Lo malo es que como Los visigodos Se vuelvan locos Y quieren atacar Todas las costas de Hispania Pues yo ya no me puedo hacer responsable Si atacan ahí Atacan ahí Yo ya no quiero saber Absolutamente nada Y lo que tendré que hacer Será Cuando tenga 140 tropas Que son muchas tropas 140, eh No tengo yo el dinero No tengo la economía Para tener 140 tropas Debería tener más ejércitos Y después de tener más ejércitos Solo tenerles Con el ¿Cómo se llama esto? Con el Los compañeros Autoridad Y moral A ti no te quiero A ti tampoco En realidad, eh Aunque seas un animal Poli A este sí Uh No Muy poco movimiento En campaña Bueno Este igual lo podemos Igual lo podemos Mejorar un poquito Éxito crítico Vale A callarle A callarle Con dinero Vale Entonces tú Te vas a ir viniendo por aquí Este señor Que tenemos aquí Ah Para enviarlo a Cartagonova Es por ahí Vale Perfecto Pues nada Ellos lo sabrán mejor que yo Vale Nos venimos a Case Palace Le arrancamos la cabeza A este tío Reconquistamos Y seguimos caminando Por aquí Tántricamente Y a este espía Oh Pues mira Este espía me hubiese gustado ¿Sabes? Me hubiese venido bien Enviarlo Hacia aquí Pero bueno Vale A ver Ganamos 367 por turno Uff Cuantísima caballería Pero ¿Dónde me vas con tanta? Guay Es de tier 2 Bueno Pues nada Pues igual tenemos que salir por patas ¿Eh? Campeones No me gustaría quedarme Si la expedición de Belisario Básicamente es la que más avanzada tengo Pero además con muchísima diferencia Vale A ver Tenemos 30 alimento por aquí Yo creo que lo que deberíamos hacer es Eh Hacer crecer a las granjas A ver tenemos un más 20 Más 20 por batalla ganada Que ahora eso también es cierto Le tenemos que tirar un más Vale Le quitamos el 10 Y se queda en 10 positivo Vale Entonces sí Entonces sí que podríamos hacer crecer esto A ver Riqueza Vale El almacén de grano me da más Me da más riqueza O sea me da más alimento Pero menos riqueza Vale Pues entonces vamos a tirar por aquí Ahora que yo creo que sí que podemos tirar por ahí realmente Vale Más 10% de movimiento Que campaña Vale Bien 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 Creo Me empiezo a pensar que me gastan bien los puntos A ver Libi Lo que sea Esto de malaca ¿Ya lo tenéis todo? Vale Son menos 34 ahí Vosotros ya se estáis moviendo rápido por aquí Así me gusta Desembarcaremos aquí ¿Qué más? Esto lo he movido ya Vale Esto podemos asediar ya Así que vamos a asediarlo ya Que aquí la verdad es que hay Un Esto sería una buena Una buena base para El ejército de Roma Así que se puede pasar por aquí Me cachis en la mar No me gusta No me gusta No me gusta ¿Tú no te puedes mover? ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? A ver A ver A ver Consumo de alimento Capacidad en campaña Menos 75% Vaya por Dios Vale A ver Vamos a darle más integridad Cuando no esté en territorio aliado Y eso siempre es bueno Vamos a darle un 10% Más de movimiento en campaña ¿Ahora qué? Como os habéis quedado ¿Eh? Bueno Este se puede mover poco Ya de por sí Así que este Pero ¿Por qué se mueve tan poco? ¿Qué te pasa? Aburrido Estúpido Elegida a dedo Ah, eso es bueno Elegida a dedo es bueno Madre de mí Menos 3 Este hombre escogido a dedo por el emperador Lidera con consumada destreza Moral más 3 Fuerza bajo tu mando Moral enemiga menos 3 Defensa cuerpo a cuerpo más 5 Por ser elegida a dedo Pero es estúpido y aburrido Qué bien A ver Entonces fatiga más 10 Por tener un cuesto Moral más 3 No Vamos a ponerle este de autoridad A ver Es uff Este me gusta mucho Vamos a probar con este Y a ver Armadura Moral Por reforzar Experiencia Armadura inmoral Unidad del comandante Bueno Está bien Yo lo veo bien Vale, entonces tú No te muevas mucho Tú tampoco Ala Te quedas así Así Recuperamos tropas Y estos señores ¿Qué? Vale, bien, bien, bien La flota parece ser Bueno, ¿esto es una flota? No Es un alegio Bueno, ese alegio parece que está intentando Conquistar a esta gente Bueno, conquistar Destruirla Más que conquistarla Así como puede Vale, este señor está aquí En el mar Este señor Así Bueno, pues nada 592 12.000 De tesoro que tenemos Bueno Teníamos 45.000 O casi 50.000 Creo Fijaos en lo que nos hemos quedado Fijaos Nos hemos quedado Súper pobres Pero bueno No importa No pasa absolutamente nada Oye Ostrogodos Va Moveos Malditos Dejadnos que nos movamos nosotros Que no nos dejáis Estamos ahí sin movimiento Por vuestra culpa Oye Ostrogodos Vale Quieren batalla Pues Tomad batalla ¿Qué queréis que os diga? Es que no habéis venido al lugar correcto ¿Y por qué tenéis flotas aquí? Pues se puede ser Oh, 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 oh Me lo ha dejado súper tocado todo Esto ¿Esto adrumento? ¿Cartago? Ah Ostras Que está dando la vuelta esto No, espera Si esto es Cartago ¿Qué hace este ejército aquí? Este ejército Ah, este ejército es nuevo Este ejército es nuevo Y ahora la economía Toda otra vez A tomar viento Vale Pero siendo un ejército nuevo Creo que sí Que ya sé lo que tengo que hacer, eh Vale Nos volvemos hacia Ispalis Oh ¿Y este ejército? A ver Yo de armenio Hemos dicho que Este sí Este es bueno Dije mal ejército Éxito Asaltar Actividad agente hostil Éxito crítico Reunión de información Muerte sospechosa Enemigo muerto en combate El Sardos destruida Gracias Habéis destruido Sardos Ya tocaba Vale Vamos a entorpecer al ejército O asesinar directamente Asesinar 55% Venga, va Nos la jugamos Éxito Bien O sea, os habéis quedado sin líderes Vale Me gusta Este por aquí Y este señor por aquí Atacamos así como quien no quiera la cosa Huirán Porque son unos cobardes Y a ver si estos los acercó hasta aquí Y ataco con estos aquí Ahí estamos Ataque nocturno De eso nada Que si no perdemos Ahí está Sí señor Nos ha retrasado Lo que es La conquista Sí, nos lo ha retrasado Nos importa En realidad no En realidad a mí ahora mismo No me importa Y fijaos todo lo que estamos perdiendo Ahora por turno Qué barbaridad Bueno 31 Tampoco es tanto Vamos a ver este nuevo ejército Que me lo han dejado aquí Ha sido un plan Toma Un ejército nuevo Gracias Y lo vamos a traer hacia Italia Si lo ponemos así A correr Igual Llegamos en un turnito Y no nos peleamos con nadie Que eso es lo que me gustaría Vale, gracias Y ha subido de nivel Vamos a ponerle esto por aquí Y esto por aquí Vale Como lo hemos ido corriendo No podemos Ponerlo bien Y con este ejército Atacaremos pues desde el sur Tenemos O sea Tenemos fuerzas en el norte Tenemos fuerzas en el sur Pues nada A ir haciendo Poco a poco No Uf Suerte que aquí Si que te dejan cambiar Hala Vamos a Retio Tomaremos esto así Con toda la parsimonia del mundo Reconquistamos para el imperio Y subimos de nivel Súper importante La integridad Súper importante Vale Entonces Eh Quien tenemos de general Vamos a ver Tu eres general Solo te puedo poner como conde militar Coste de reclutamiento Reabastecimiento Influencia personal Bueno Te voy a poner aquí de mientras Tu Tu estás bien Tu eres maestro de soldados Y no llevas a nadie Eres como en un estadio Dista Vale A ver Eh Tu eres nuevo No No Narses no es nuevo General Armenio no es nuevo Las letrinas estas hay que hacerlas crecer Vale Veis que rápido Teníamos 12.000 Y ya Estamos ahí A dos velas A ver Tu Vente hasta aquí por favor Bien Vale Tu estás perfecto Vale Subimos de nivel Muy bien Reabastecimiento Reabastecimiento Esto me parece súper importante El abonoso de Chipre Flavio Belisario está ahí Líder de la facción A ver Tenemos 95 de comida Y luego podría tirar Bueno pues por cualquiera de estas dos Pero de momento no voy a tirar por nada Porque no me interesa Y esto me costará 9 Y si queremos un nuevo general Por ejemplo Eh No Esto no es un general Un general sería esto Vale Me cuesta 475 Y me cuesta 14 14 Que bueno 14 podremos tener A partir de que esto esté lleno Tener 14 Es cuestión de tiempo Vale Esto lo tenemos Bien Aquí hemos conquistado un territorio más Por cierto No sé si estamos conquistando A ver Sí Bien Bien Asco no lo tenemos Eso es verdad Ravena Ah o sea que Que dentro de los 40 Estos territorios No hace falta que sea tampoco Arreteo Pisae No Vale 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 Él solo quiere Que conquistemos Roma Evidentemente Mediolano Ay Mediolano pertenece a los francos No me gusta Vale Pues a ver 111 unidades Ay que bien A ver Que tenemos por aquí Reyes falsos A través de la fuerza Y divina Y divina justicia El mundo se nos ha devuelto Hemos recuperado el imperio Ahora debe ser fiel y resoluto Inquebrantable Contra una oleada De potenciales reyes Indignos Tener los ingresos De al menos 1000 talentos Al acabar tu turno Sí Claro Entregar 1000 talentos Como tributo diplomático Al reino ostrogodo A los ostrogodos 1000 ¿Por qué? El hombre es caprichoso Sobre todo En lo referente al poder Este fue el caso De los godos Que intentaron Apaciguar a Justiniano En varias ocasiones Mientras intentaban hacer Lo mismo Con otros reinos bárbaros De haber tenido Información de primera mano Sobre esas frágiles alianzas El militario Podría haberlas usado En beneficio propio Solo separatistas ¿Vale? Oleada tribal Asegúrate que las siguientes Facciones no tienen Presencia militar En tu territorio Ni los ostrogodos Ni los longobardos Ni los moros Ni los vándalos Vale Esto es el fácil Que no tengan Estos son los más complicados Solo separatistas Bueno Solo separatistas Pero me la dan Como hecha Bien La mano queda de comer Entra en guerra Con la siguiente facción Imperio Romano Tres expediciones Acabar la misión Mantén 200 ¿Qué dices? Tras el despliegue en Oriente Belisario Fue enviado de vuelta a Italia Pues la situación en la zona Se había deteriorado Tras su marcha Con todo este No consiguió volver A obtener el mismo éxito Pues Justiniano Dominado por su caprichoso cero Le negó los hombres necesarios Para obtener una victoria total ¿Pero qué me estás contando? Belisario el resoluto Al ser de que tu facción No se asiente No, esa la tenemos Por supuesto Bueno, pues nada Hay que sobrevivir Hasta la primavera De tal Y esto Esto en realidad es fácil Ah, bueno ¿Y este qué? Roma, Mediolano Raven, Asculo Vale, este es el del dinero ¿Y esto? Victoria separatista Vale O sea, triunfo leal O el triunfo Como emperador romano occidental A ver ¿Qué piden aquí? Contra los 75 asentamientos Oye, que me hago Sí, claro Dice que lo Que los Lo tenemos nosotros Pero en realidad No es cierto 16 tecnologías Tener esto Derrota a dos facciones diferentes Capturando o asolando Total actual 3 Vaya Ten al menos Un asentamiento En 20 provincias De las que tu religión Será dominante Consigue que los edificios Se proporcionen El siguiente cantidad de riqueza Claro Es que esto estaría bien Mantiene 140 unidades Sí, sí Eso estaría bien Pero París Barcino Cartagonova Bueno, bueno, bueno O sea, al final Para tener a estas 140 unidades Lo que pasa es que me gustaría saber Qué pasaría si tomamos Roma Que evidentemente es algo Que vamos a intentar ahora Por supuesto Por supuestísimo que sí Pero vamos a dejar este episodio aquí Así que nada Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Y suscribíos Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!